15 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1, dentro Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, con nosotros está nuestro querido Gabriel Aranjo Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, un placer ¿Cómo se presenta la noche? Se presenta movidita y apasionante, para los que nos gusta la información y hablar sobre ella, claro Nada comparado con lo que espera la madrugada, no sé nada Exacto Esta es la tendencia Y hoy con nosotros, amigos, un invitado especial, ha venido desde Perú, nada más y nada menos Bueno, desde nuestra televisión hermana, de TV Libertad, el señor Werner, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí, Jesús, muchísimas gracias por invitarme ¿Qué le parece la actualidad de España? Bueno, es... Hacen un santuario Perú a lo de España No creo, pero es difícil, es difícil de creer que esté pasando en España esto ahora Y con esta gravedad que se va repitiendo, repitiendo y agravando y agravando cada día Pues amigos, vamos a continuar, porque lógicamente, bueno, estamos viendo cosas que son increíbles Dice la siguiente noticia La tela de araña del PSOE con coldo Bolsas con dinero, pisos para amantes y policías corruptos Esto es increíble Señor Araujo Sí, para amantes, para pagar al amante de Ábalos Bolsas con dinero de basura Bolsas de basura con dinero que entraban en Ferraz Y, lógicamente, policías corruptos O sea, está implicado el exdirector de la Guardia Civil Que supuestamente da el chivatazo a coldo De que tiene los teléfonos pinchados Está implicado un comandante de la Guardia Civil Que fue recompensado por Marlasca yendo a Venezuela Claro, como premio ¿Esto qué es? Los guardias civiles cogiendo y dándole teléfonos encriptados a Lama Para que no le puedan perseguir la policía La Guardia Civil dándole, en este caso Algunos guardias civiles, porque otros han hecho un informe Denunciando todo esto La Guardia Civil haciéndole limpieza de rastreo Para que no le investigaran Esto es una posibilidad O sea, no hemos visto tanta corrupción en un gobierno como la que hemos visto ahora Sí, es una corrupción masiva He dicho más una vez Y no por el tema ahí positivo Sino que realmente es una corrupción Integral, horizontal Y que es consecuencia directa de haber politizado a las instituciones Como la Guardia Civil Al poner de cabecillas O, yo digo cabecillas porque Ya hablo de Sánchez y su banda Que está colocando esos cabecillas Pero ciertamente al colocar En las principales instituciones Que deberían ser garantes De la vigilancia, de la transparencia De la lucha contra la corrupción Al poner realmente acólitos Con carnet Como pasa, por ejemplo Con el director también de Policía Nacional De la Guardia Civil Pues pasa esto Que es gente que realmente No trabaja en pos de la verdad y la justicia Sino sencillamente en pos de Perpetrar toda esta trama Que además está interconectada Don Jesús Están todas las tramas de hidrocarburos Coldos, mascarillas Están todas absolutamente interconectadas Porque tienen como denominado común La corrupción El cohecho La malversación Todos esos delitos En los cuales el gobierno de Sánchez Es un absoluto especialista Señor Venegas Estamos En un momento crítico Para la democracia de España Si, España A pesar de lo que pueda pensar Muchas personas Porque hay muchas críticas Con el modelo político Y algunas fallas De eficiencias de la democracia En su diseño Que son ciertas España no ha sido un país Especialmente corrupto Per se Es decir, ha habido una corrupción Muy fuerte en casos puntuales En casos puntuales En momentos puntuales De la historia reciente Que todos podemos tener en la memoria Pero no había una corrupción horizontal Indiscriminada A todos los niveles Esto es una situación excepcional Para los españoles Por más que queramos normalizarlo Esto es anormal Anormal Y esto Ha llegado a un punto En el que se han roto Todos los diques Y toda la capacidad De asombro Y evidentemente Es un punto De no retorno En el sentido De que A partir de aquí Lo que tiene que venir Y lo que va a venir Seguramente Sea una reacción Una reacción Que no Que va a ir en contra Precisamente De abundar En este Lodo azal Va a haber una exigencia De orden Y de ejemplaridad Que es imprescindible Y que ahora mismo Está desaparecida En combate Por culpa de un solo hombre Al que Evidentemente A su alrededor Hay Ha conseguido Pues una Aglutinar A una pátule A una banda A una piara Una reala De gente De gentuza O de gentecilla Como prefiramos Que ha convertido La corrupción En el santo Y seña Del Partido Socialista A unos niveles Que ni siquiera El Partido Socialista Fíjate lo que digo Hubiera imaginado Pues vamos a continuar Amigos Porque dice La noticia La corrupción Ya caza A siete ministros Mientras el gobierno Estaba defendiendo A Begoña Gómez Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido El señor García Margallo Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Qué tal? Señor Margallo Estamos Viendo una situación Que no se haya visto Nunca la democracia española Un presidente De gobierno Que puede terminar En el banquillo Siete ministros De su gobierno Que están salpicados Por la corrupción La mujer El hermano De Sánchez ¿Esto a dónde va a terminar? Porque es que El informe del AUCO Es la punta De dice ver Bueno Bueno yo creo Que esto Tiene una Una gravedad Como yo no había Conocido Desde Desde La instauración De la democracia En 1977 Porque lo grave No es que haya corrupción Con ser gravísimo Que haya corrupción El problema Es que se están Utilizando Todos los instrumentos Del estado de derecho Destruyendo El estado de derecho Para tapar Esa corrupción Es decir Aquí lo que podemos Es acabar En un régimen Autoritario Precisamente Para tapar Esos hechos Y esto está afectando A todas las instituciones Del estado Está afectando Al poder Al poder Legislativo Que no duda En dictar Leyes Claramente Contrarias Al espíritu De la constitución Estoy pensando En la ley En la ley De amnistía Está afectando Al poder Al poder Ejecutivo Que utiliza Todos los instrumentos Que tiene La administración Para intentar Tapar Esa corrupción Estoy pensando En los seres De Andalucía Estoy pensando En la utilización De la abogacía Del estado Que por definición Está hecha Para defender Los intereses Generales Y no los intereses Particulares De la que no se ha dudado En tirar de ella Para interponer Una querella Contra un juez Que está juzgando A la mujer Del presidente Del gobierno Cuando el presidente Del gobierno Había sido Citado Como Como testigo En su calidad De marido De esposo De una Señora Que estaba siendo Investigada Es decir En su calidad De ciudadano Y no en su calidad De titular Del ejecutivo Está afectando A la fiscalía Que se está Instrumentalizando En todos los niveles No hay procedimiento Judicial En que la fiscalía Si pueden manipularla No la manipulen En la instrumentalización De la justicia Y en la instrumentalización De los medios De comunicación A los que están Intentando silenciar Cuando se atreven A denunciar Casos de corrupción Como los que se están Investigando Yo en esto Que soy Intento ser coherente Con lo que es un Estado de Derecho No juzgo nunca Los casos Que están Bajo un procedimiento Judicial Hasta que no haya sentencia Lo que sí juzgo Es el ambiente Que se está creando Para que ese procedimiento No acabe En una sentencia No manipulada Y para que no se intente Acallar Silenciar A la prensa Que denuncia Casos de corrupción Es decir Que están llegando A afectar La reputación De España Como Estado de Derecho En el ambiente internacional Es decir Que The Economist O The Times Que son periódicos británicos En donde La transparencia La democracia Son verdades Que nadie se atreve A conculcar Pues es extraordinariamente Grave Para nuestra reputación Y puede ser grave Incluso Para nuestro bolsillo Es decir Que aquí Se sostenga Que la justicia No es imparcial Que no hay seguridad jurídica Que hay arbitrariedad Y discrecionalidad Puede afectar A que no se invierta Y España Necesita inversión Para crear empleo Es decir Eso es lo que yo Intento transmitir Cuando digo Que hay un asalto A la democracia No me interesa Tanto El caso concreto De la persona Concreta En una corrupción Concreta Sino lo que se está haciendo Para silenciar Esa corrupción Fíjese A mí que me gusta Mucho la historia El estado fascista Llegó en 1925 Cuando Mussolini Se vio atrapado En un caso judicial Emblemático Que fue el asesinato De un diputado Socialista Mateotti Y para evitar Que eso saliese A la luz Él se hizo responsable Ante el parlamento Asumió la responsabilidad Concreta El mismo Disolvió Los partidos políticos Y hizo saludar Brazo en alto A todos los jueces Y fiscales No digo Que esa sea La situación En la que estamos Pero que hay un asalto A la democracia Que se están pervirtiendo Las instituciones democráticas Para tapar Esa corrupción Que afecta Presuntamente A muchos Muchos ministerios Y que parece indicar Que hay una trama De la que es responsable Quien está en el vértice Del poder ejecutivo Pues de una extraordinaria Gravedad No me importa tanto Si es verdad o no Que el juez peinado Ha dictado Un procedimiento Que no es demasiado Concreto Aunque la audiencia Ha dicho que sí Me importa mucho Que se pueda intentar Apartar a un juez De un procedimiento En que está implicada La mujer del presidente Del gobierno Porque no les gusta Lo que está Lo que está investigando O como lo está investigando Esa es la gravedad Es que todo ciudadano Se puede sentir Indefenso Y lo que es peor Pasto De una campaña mediática Para destruir Su credibilidad En cuanto denuncia Un caso de corrupción ¿Qué opina usted Que hoy se haya descubierto Que Sánchez Que Sánchez autorizó La entrada De Delsi Rodríguez Aquí en España? Bueno Es que Vamos a ver Yo insisto En que no suelo hablar De casos De estos casos Cuando no hay un procedimiento Judicial Pero que era evidente Que José Luis Ábalos No se presenta En barajas En su coche particular Y no en su coche oficial Que se da instrucciones A las fuerzas de seguridad En barajas Para que no interfieran En lo que allí está ocurriendo Eso no lo hace un ministro Sin consentimiento Del presidente del gobierno Eso es Es un hecho evidente Es decir No hay a nadie Que se le ocurra Que estas decisiones Se toman Sin tener La precaución De cubrirse las espaldas Consultándolo Con quien te puede Con quien te puede cesar Vamos Pues don José Manuel García Margallo Como siempre Un placer tenerle aquí Y reciba un fuerte abrazo Igual Amigos Es evidente Es evidente Que El gran jefe Ya sabemos quien es El señor Werner Directamente En España Están siete ministros Afectados de corrupción La mujer del presidente El hermano del presidente Y ya el presidente Está saliendo ya En informes policiales De la Guardia Civil En este caso Directamente Señalado Hasta el punto De que da el visto bueno De la entrada De una tipa Que tiene el prohibido De la entrada En España Espacio Sengel Como es Desi Rodríguez Y él La al visto bueno Salen los Los mensajes de whatsapp Ya publicados Yo creo que esto Lleva la discusión O la visión Que se tiene que tener De esta problemática Más allá de España Hasta hace unos años Estas crisis Y estas situaciones Que se iban generando En algunos países No estaban concatenadas Necesariamente Y muchas veces Estaban en ciclos Diferentes Y estaban Eran independientes Unas de otras Y había Muy poca vinculación Ok Hablo de hace Veinte Veinticinco años Lo que venimos viviendo En el mundo occidental Y particularmente En el mundo hispanoamericano Y por supuesto España Es parte de todo esto Es La entrada Y la toma De control O el intento De tomar control De una mega Organización Internacional Que tiene el mismo Modus operandi País a país Insisto O sea digamos Que se está trasladando A España El modo de operar Por ejemplo De Venezuela Pero totalmente O ha venido Y se ha ido Retroalimentando El foro de Sao Pablo Y el grupo de Puebla No son una ficción Y no son algo Que aparece de vez en cuando Tienen unas estructuras Tremendamente organizadas Y tienen gente O están compuestas De gente De todos los países De los que estamos hablando Inclusive Con gente De los Estados Unidos Y muchos países europeos Que Bajo el pretexto De tener un frente Idealista Y progresista Lo que tienen Son organizaciones Que lo que han hecho Es infiltrarse Por lo general A través del flanco Más débil O digamos Que más abierto A aceptar cosas nuevas Sin darse cuenta Que son los partidos De izquierda Tradicionales De los países Entonces hoy O los partidos Más corruptos Y también Pero es que La corrupción Viene como un elemento Fundamental Posterior Y creciente Pero el punto crítico Está en que Hay una confusión Que muchas veces Yo veo Que esto es una discusión Tradicional Entre las izquierdas Y las derechas ¿Correcto? Que hay una dinámica Y que la izquierda Tal cosa O que la derecha Tal cosa Lo que yo pienso Es que Por el lado de la izquierda Principalmente Esta gran corrupción Producto de Organizaciones Criminales Internacionales Que tienen Muchísimos recursos Que están fuera Del sistema financiero Narcotráfico Y comercio ilegal De minería Ilegal Y el dinero De la corrupción Que hoy Después Del September 11 En que se limpiaron Los bancos Y se limpió El sistema financiero Occidental Tienen fondos Tremendos Que están en el lado Oscuro Y que entran O pretenden Entrar nuevamente En el sistema Libre Entonces Este grupo Lo que ha hecho Es infiltrarse En las estructuras Políticas De los países Y han empezado A tomar control Y ese control Viene De la mano De la corrupción Porque es la mecánica Que se utiliza Para copar Los estamentos Del Estado México Es un ejemplo Lo acabamos de ver Hace dos semanas Para algunos México se ha terminado Como Estado de Derecho Lo que pasa Aquí en España Con todos Estos cambios Que se están dando Todos estos atropellos Si se quiere Al Estado de Derecho También Con la connivencia Con el independentismo Y todo lo que hemos estado mirando Ha ocurrido En Colombia Están pretendiendo Hacer lo mismo En Chile Se quiso hacer El cambio Constitucional Etcétera En todas partes Vemos el mismo Modus operandi Y yo insisto Es una organización criminal Mucho más grande Mucho mejor organizada De lo que todos pensamos No es un problema particular De un solo país Pues ahí tenemos las palabras De nuestro querido Werner En el sentido De que Esto Es el crimen Transnacional Es el crimen Transnacional Implementado En gobiernos Que ha ido tomando El poder Ya de países Y de que aquí Según el informe De la UCO Pues todo parece Que es Una ramificación Más Vamos a continuar Porque hay clamor Contra Marlaska Atención Clamor contra Marlaska Dice que Sánchez Ya está tardando En cesar A toda la cúpula Del interior No, Sánchez Está tardando En limitir Pero claro Es que el director General de la Guardia Civil Señor Adaujo El director General de la Guardia Civil Diciendo a un presunto Delincuente Que tiene los teléfonos Pinchados Los guardias civiles Corruptos En este caso Como el comandante Usted que además Se dedica al tema De peritajes Dándole Teléfonos Craqueados Haciéndole Bueno Para quitarle Las escuchas Esto Esto Es colaboración Total Del Estado Con el crimen Organizado Completamente Además el propio Informe de la UCO Así lo establece Se llama El crimen Organizado Toda esta trama ¿No? También Esto Nos da Una pauta Para reflexionar De la presión A la que está sometido La UCO También Que es un organismo Es un órgano Dentro De la propia Guardia Civil Y tener además Al mismo tiempo Que Sacar En esas Investigaciones Pues a un superior Jerárquico Directo ¿No? Lo que se están jugando También allí Estos Estos agentes De la Guardia Civil Nosotros Tenemos la fortuna De poder trabajar Con muchos de ellos Y alguna Oportunidad Usted recordará Don Jesús Que hemos dicho Las dificultades Que tienen Estos agentes De poder Cumplir Con su deber En determinadas Investigaciones Están bajo Muchísima presión Bajo Muchísima Vigilancia Se les monitoriza Los ordenadores De los investigadores Tanto en policía Como guardia civil Que páginas visitan Que es lo que miran Todas las bases de datos Que acceden O sea Están Bajo mucha Vigilancia Ahora mismo ¿No? Un poco lo que decía El señor Venega Que me parece Muy importante Lo que ha dicho Que esto es una situación Excepcional Esto no es Normal Lo que está pasando ¿Verdad? No es normal Lo que estamos Viviendo En España Que siempre Desde el punto de vista Nosotros Hiperamericanos Hemos visto España ¿Estamos en manos Del crimen organizado? Totalmente Claro Es que hemos dicho Muchas veces Y no es la primera vez Que aquí hemos dicho Que estamos En un narco estado Por precisamente Lo hemos dicho Muchas veces Cuando hicimos Ese programa Especial Sobre el tema Del narcotráfico Y hemos hablado De cómo han desmontado Toda esa vigilancia La implicación Que tiene Marruecos También activa En esta cuestión Son muchos Los temas Que realmente Nos estamos jugando Muchísimo Estamos viviendo Yo creo Una época Absolutamente Trascendental Los libros de historia Hablarán De todo esto Que estamos hablando Ahora mismo Porque más bajo No se puede caer Un gobierno Que para mí Por supuesto Nació muerto Por la vergüenza La que ha perpetrado Esa investidura Sánchez Por siete votos Vendiéndose Cometiendo Un fraude Frontal No específicamente Con el tema De los votos Sino sencillamente Por haber establecido Una serie De medidas Que no venían En el programa electoral Como es el tema La amnistía Y el cupo catalán Así que Esto ha tocado fondo Ahora toca analizar Cuál es la alternativa Y el papel Que tenemos Los ciudadanos En ella Bueno es que Aquí hay varias cosas Yo estoy de acuerdo En alguna medida De que esto No es solamente Una cuestión Que ocurre en España Y que todo Y no hay Ninguna interconexión Evidentemente Hay una conexión Con Venezuela Hay una conexión Con México Porque hace Creo que fue En septiembre Quiero recordar Que el Santo Cerda El representante Del partido Estuvo de visita Con su Equivalente O un delegado Del partido La Morena Que es el partido Seudocomunista O neocomunista De López Obrador Firmando un acuerdo De colaboración Estrecha colaboración Para luchar Para luchar Contra La ultraderecha Internacional Es decir Estaban planteándolo En términos internacionales Es una guerra internacional Luego ya Que sea una Fantochada O que sea Una Brindera al sol Pero está Está el discurso Lo importante aquí Es llegar a una cuestión España es un país Que ha tenido Unos momentos Muy importantes De desarrollo Y a punto Ha estado Ha tenido una oportunidad Enorme Que ha durado Hasta Bien entrado El siglo XXI Eso Se ha vuelto Del revés Desde que Estamos en manos Del partido Socialista Desde que Estamos en manos De la corrupción Y que hay una cierta Intencionalidad De empobrecer al país Porque un país Pobre es un país Mucho más fácil De comprar Y de someter Y aquí voy también A la guardia civil ¿A qué viene Tener la guardia civil Tan pésimamente pagada? Con esas condiciones Laborales Tercermundistas Para un cuerpo Que se supone De élite O es decir Que tiene una importancia Trascendental ¿Por qué está Tan mal pagada? ¿Por qué Ese desinterés De los gobiernos Generalmente socialistas Por tener A las fuerzas De seguridad del estado Sobre todo A la guardia civil En unas condiciones Más favorables Y menos vulnerables A cualquier tipo De compra de voluntades? ¿Por qué? Es que todo coopera De alguna manera Para que España Sea un país Que acabe rendido A los pies De los corruptos Pues amigos Es evidente Esto Esto es una trama Y no es una trama Que solo esté en España Sino que está Interconectada Más claro El agua Como decía El señor Bolaños Blanco y en botella Señor Bolaños ¿Qué es? Pues El gran jefe Blanco y en botella Es el gran jefe O el número uno Vamos a continuar Porque atención La OCO Señala a Ábalos Como el responsable Directo de los contratos De mascarillas A la empresa De la trama Señor Werner Estamos hablando De algo impresionante La empresa Que se quedaba Con el dinero De las mascarillas Ya tenía Ajudicar el contrato Antes incluso De que saliera En el boletín oficial Del estado Y digamos El resto de empresas Se pudieran presentar Pero no solo eso Sino que además De forma ilícita Estaba Estaba Financiando La operación Aldama Porque Aldama No tenía dinero Para comprar las mascarillas Le adelantaron el dinero Aldama Otra ilegalidad En un país Como España Con las estructuras Administrativas Y tantos controles Y tantos funcionarios ¿Cómo es posible Todo esto? Que todo esto pasara Y no nos enteráramos Hasta cuatro años después Es que Yo coincido En que Esto es nuevo Es decir Estos niveles Y esta intensidad Y esta intención Corrupta Esta intensidad De la corrupción Y esta intención Corrupta Es nuevo Son males Que estamos aprendiendo Deberíamos aprender A manejar Y vamos a tener Que hacerlo Si queremos Conservar el estado De derecho La capacidad Que han desarrollado Para construir Negociados Alrededor De los presupuestos Del estado Es inédita Pero yo creo Que no es finita Tienen ellos Nuevas fórmulas De seguir Realizando Malversación Y como se dicen Me dice en mi país Trácalas Alrededor De los presupuestos Del estado Porque estas Organizaciones criminales A las que Me he venido refiriendo Y nos venimos refiriendo Han desarrollado Una estrategia De muchos años De no tomar por fuerza Y no atacar Al sistema institucional La decisión Que tomaron Hace mucho tiempo Estratégica Fue de convertirse En el sistema institucional Y han ido entrando Exactamente Han ido entrando Y tomando En todos los países Hay una dosis En algunos muchos Y en otros menos Entonces Este tipo De irregularidades Y este tipo De cosas Que nos sorprenden Totalmente Son parte De todo Este plan Yo lo que pienso Es que La institucionalidad Es lo único Que puede Rescatarnos De este agujero Y de este Hoyo negro En el que nos han metido Porque Nos sorprendemos Y nos horrorizamos Cuando decimos Le dieron el presupuesto Lo adelantaron Y tú Estas veces Es ilegal Pero es que Si tú has copado Las instituciones Todo se relaja La gente se tapa el dedo Y cuando tú Tapa el dedo Me pareces un pirata Entonces todo se empieza A convertir En pirata Y el otro elemento Es que se relativizan Las cosas Los delitos Bueno Si son delitos Pero habían atenuantes Etcétera Entonces Yo creo que Esto pasa por Tratar de reforzar Las instituciones Pues amigos Vamos a continuar Atención Esta noticia Dice La AUCO Desmiente a Armengol Y a Torres Y prueba que Coldo Les contactó Vale cariño Te tengo informada O sea Sale a Armengol Y dice que En la comisión de investigación Dice que no conoce a Coldo Y aparece Coldo Contactó con ella Le dio el contacto De la consejera de Sanidad Y la respuesta De De Coldo A ella Cuando le vuelve a escribir Es vale cariño Te tengo informada Esto es mejor todavía Que lo de Lo de bien De Sánchez Ahora vale cariño Te tengo informada Begoña Vale cariño Te tengo informada Eso lo tendrías que decir A la mujer Tenemos al otro lado De Sky A uno de los Abogados De la acusación Popular En varias causas También En el caso Coldo En el caso Begoña Ome Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Señor Pardo ¿Cómo está? Bien Cansado Pero bien Señor Pardo Pues estaba escuchando Que hablaban aquí De que el responsable Es el Partido Socialista Al Partido Popular Se le olvida Que tiene un tesorero En la cárcel Debería recordarlo Bueno Esto no es Luis Aguanta Es Cariño Te mantengo informada Es otra historia Vamos a centrarnos De esa historia Ya hablamos Es la partidocracia Ahora Ahora Hablamos De la historia De la historia Que toca Está claro Que Armengol Está también Salpicado Por la trama Torres También está Salpicado Por la trama Estamos hablando De siete ministros Salpicados Por la trama Señor Pardo Señor Pardo Bueno Estamos hablando De una trama Que aprovechó Aprovechó ¿Me escucháis? Sí, sí, sí Te escuchamos perfectamente Hola Sí, sí, la escuchamos Estamos hablando De una trama Durante cuatro años Y especialmente En los dos primeros años Pues Prevalió Supuestamente De una situación De crisis En nuestro país Donde a los ciudadanos Pues se nos encerró Mientras que se llevaban Bolsas de basura No sabemos Si llevaba basura El contenido De esas bolsas A determinadas sedes Y donde Por todo lo que está saliendo En las últimas horas Pues la verdad Es que da Auténtico miedo La infiltración Hasta donde puede llegar Incluso En las instituciones Donde pensamos Que la honorabilidad Debería regir las mismas Por ejemplo La Guardia Civil Donde ya no solo La unidad central exterior Donde pertenecía El comandante Villalba Sino incluso El propio director De la Guardia Civil Las últimas Comunicaciones Señalan a él Como que es A través de Coldo De donde sale Ese supuesto chivatazo De la operación Que casi se frustra En las detenciones De la UCO Por cierto Aldama hoy Detenido y enviado A prisión Por el magistrado Del juzgado central De instrucción Número 5 Claro ¿Ante qué estamos Jesús? Porque lo que está sucediendo En las últimas horas Hubiera hecho caer A cualquier tipo de gobierno Mínimamente decente Pero lo que estamos Encontrándonos Es ante una arquitectura De mafia Y corrupción Que pone los cimientos De una democracia Que no es una democracia Porque se ha vendido Por 104 lingotes De oro Un país como España A no sabemos quién Y esto Debería tener Repercusiones inmediatas ¿Qué está haciendo Ahora mismo el gobierno? Bueno Echando balones fuera Lo de la El rescatero Europa Eso no sabemos De quién salir El piso de Jessica No sabemos quién es Jessica A balos Se fuman los cigarros Bucados por la calle Como si con él no fuera Y avanza el tiempo Y aquí nadie responde Y hoy Hoy he hablado De alternativa Aquí la única alternativa Que hay Aparte de ser La sociedad civil Somos los ciudadanos Hay que alternativa Con unos tíos Que ni se leen las leyes Vox Por ejemplo Pero por ejemplo ¿Qué opina usted Que haya salido Sánchez ya En los papeles De Aldama En los papeles De la OCU La investigación de la OCU Esto ¿Cómo cambia la perspectiva? Porque todos sabíamos Quién era el gran jefe Pero ahora ya esto se confirma Y solo en la punta del ceder Bueno pues Pues si Sánchez dice ahí ¿No? Como han sacado Que es el número uno Pues el número uno Tendrá que ir a dar explicaciones Que espere mañana Por la mañana En los medios de comunicación Porque va a salir un bombazo Mañana por la mañana también Entonces ¿El número uno es Sánchez? Pues Pues Sánchez tendrá que dar cuentas De lo que ha hecho ¿Qué bombazos va a salir Mañana por la mañana? Pues que Sánchez Tiene que dar cuentas De lo que ha hecho Ah bueno Claro Es decir Vamos a ver Si Sánchez es el que autoriza En un consejo de ministros Junto con sus ministros El rescate de una compañía aérea Que se llama Aer Europa A través de un rescate de la SEPI Que estaba investigado Por el jugador 41 Pero que ahora ya no se puede investigar Porque la audiencia provincial Ha dicho Que ahora global Y hay que apartarlo Pero ahora resulta Que ahora a través Del jugador central número 2 Resulta que la OCU Aporta un informe Que dice Como se ha sabido Por el medio de comunicación Que ese rescate Supuestamente Viene influenciado Por un jefe Que era Ábalos Que luego había otro jefe Era el gran jefe Que era el número uno Que era el otro Y se ponen a llorar Cuando se consigue Pues hombre Yo digo Que alguien Coño En este país Tendría que dar explicación De Jesús De lo que está pasando O sea Es que Aquí luego Viene todo el mundo A declarar Y todo el mundo Piensa que van a tirar De la manta Pero no tira ni Dios Y luego Llegan Se sientan Y no me acuerdo O sea A las preguntas Que se les hacen Específicas No me acuerdo O sea Para contestar chorradas Ven que contestan Pero para contestar Lo que tienen que contestar Pues no me acuerdo Y esto es una cosa Que deberíamos recapacitar Hacia donde estamos yendo Porque al final La justicia puede llegar Hasta un punto Pues hoy Al dama La han metido en la cárcel Yo no sé A lo mejor Seguramente Estén más seguros En la cárcel Que fuera Porque hace cuatro días Le pegaron tres tiros Al coche Entonces Pues no sé ¿Dónde vamos ahí? Sánchez Tiene que dar explicación Sánchez Tiene que dimitir Pero si es que El problema de Jesús Es que Sánchez Dimite Convoca elecciones Y ¿Quién va a ganar? ¿Y qué alternativa Ha? ¿El Partido Popular? ¿Vox? O sea Pero Es que estoy convencido De que además Sánchez No va a rendir cuentas De lo que ha hecho No se va a saber Lo que pasó Esa noche en Barajas Aunque es sabido O conocido O todos podemos intuir Lo que sucedió Aparece en un informe Ya Oficial Que hay 68 millones de dólares Aldama Manchado Manchado Por el mes de mayo Por el mes de mayo Sí que se puede Primero Imputar A Pedro Sánchez O por lo menos Abrir una pieza Generalizada Y transversal Si lo rechaza un juzgado Y dice la justicia Provincial En ese juzgado No se puede Tratar Porque se trate En otro Porque como Es toda la trama Interconectada Recordemos que Aldama Está en prisión Por el tema De los hidrocarburos Del IVA De los hidrocarburos Que es un tema Que se ha hablado poco Y que también conozco Y si quiere Lo podemos desarrollar Porque he estado también Colaborando en esa investigación Pero O sea que Aldama Si no lo pillan Por la mascarilla Lo pillan por el IVA O sea Es como el tema De Al Capone Que hemos hablado muchas veces El tema de la mafia No lo encarcelan Por los asesinatos Pero si no Por evasión fiscal Esto es igual A los mafiosos También se les pillan Si no es por una cosa Por otra Pues he dicho El señor Aranjo Algo muy importante El caso Globalía No está cerrado En absoluto No está cerrado Están saliendo Nuevas pruebas Y muy importantes Que implican Atención A tres Bueno A dos ministros Y a un presidente De gobierno Mire lo que dice La noticia Reuniones de Sánchez Y Calviño Y un borrador Filtrado Así mediaba La trama De Coldo En el rescate De la Europa Bueno Aquí ya sabemos Que el mismo día Que se reúnen Los ministros Se está reuniendo En secreto Begoña Gómez Señor Venegas Y además Aldama Influía De forma Muy importante En el gobierno De España Y fue clave Para ese rescate A una empresa Que estaba Directamente En la ruina Que no se puede dar Rescate A una empresa Que está en la ruina Arruinada Está prohibido por ley Fue la primera Que tuvo el rescate Y encima Troceado Para que no tuviera El control de Europa Un pleno Bueno Que más Es decir Bueno A mí me gustaría Añadir un detalle Curioso De las barras De oro De señor Aldama Que el vuelo El plan de vuelo Con el que va A visitar A Dersi Para comprarle El oro Al fondo Venezolano Que tiene ese oro Es desde Moscú Yo no le digo más nada Es decir En fin Moscú Zimbabue Caracas Sí Pero el punto de salida Es que hacía este señor En Moscú Uno ya empieza A tener la mosca Detrás de la oreja Pero bueno Ha dicho una cosa muy importante Hay dos cosas muy importantes Con esto que además Viene ahora Otra vez de Europa Que vuelve otra vez La bola A jugar Hay dos cosas muy importantes Lo que has dicho De Bueno Pues lo que hemos dicho aquí Y lo has dicho tú De Al Capone Es decir Hay que tener muy claro Una cuestión muy importante Es decir Y lo ha dicho también El abogado Que acaba de intervenir Es muy importante Para una sociedad Que la justicia Sea solo una parte Digamos De la justicia Del sentido de justicia De una sociedad De lo que es justo Porque la verdad judicial Es Pues que Al Capone No era un mafioso Asesino Que disparaba Y que traficaba Y tal Sino simplemente un tío Que defraudaba Hacienda Entonces ¿Esa es la verdad De Al Capone? No Todos sabemos Quien era Al Capone Pero lo que puede probar La justicia Es la verdad judicial De lo que Que no pagaba No pagaba impuestos Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que Pedro Sánchez No debemos mirar tanto A los juzgados Debemos dejar que los juzgados Trabajen Y que cumplan su función Porque afortunadamente En España Todavía tenemos jueces Todavía quedan jueces en España Pero lo importante aquí Es entender Que Pedro Sánchez Que los españoles Debemos ser mucho más exigentes Muchísimo más exigentes Y no depender solo de los jueces Porque un señor Que no ha dimitido No solo cuando se demostró Que el currículum era falso Era un plagio Sino con algo gravísimo La tesis doctoral La tesis doctoral Perdón eso La tesis doctoral Bueno el currículum ya Me imagino que va Sin desudio también Pero vamos a hablar De una cosa gravísima Los confinamientos Inconstitucionales Y abusivos Durante la pandemia Que el Tribunal Constitucional Dictaminó como Inconstitucionales Y no dimitió Pagó a todos los periódicos Las portadas Con publicidad institucional A todos Y ahí Entraron todos Al dinero Diciendo que salíamos Más fuertes Los que salían más fuertes Eran los Coldo Los Sánchez Los Ábalos Los Matsumoto Y el Batutas Y todo lo que hay detrás Pero esto es muy importante La justicia tiene que trabajar Pero España necesita Cualquier sociedad Necesita Un sentido del honor De la decencia Y de lo tolerable Que está antes Y después De la justicia Pues voy a leerles Una noticia Muy rápida Para que me la comente El señor Werner Porque ya nos está operando Alvise Pérez Y Porque es increíble Esta noticia Dice lo siguiente Dice Un socio de Aldama Confiesa A Deogiti A su periódico Que llevábamos 90.000 euros En bolsas A la sede del PSOE Esto Esto que es O sea Ir con bolsas de basura Con billetes A la sede del PSOE 90.000 euros Coge esto Coge lo otro Pero es que Le reciben en la puerta Un señor Específicamente Para decirle Vienes de parte de Aldama Así Ah bueno bien Entonces vete a la segunda planta Es que ya estaba A decir Como el corte inglés ¿No recuerdan ¿No recuerdan que en algún momento Aparecieron noticias Sobre bolsas de dinero Que encontraron En una propiedad Vinculada a Cristina Kirchner En la Argentina Y que encontraban El dinero Y el cash Es exactamente El mismo Modus operandi Esto Como Como es más complejo Malversar Y poder estirar Procesos legales Que te vayan escudando Lo que hacen es Desesperadamente Empiezan a acumular De cualquier manera Dinero O barras de oro Y además Se ha dicho ya Utilizan La periferia Que no está Dentro del control fiscal Del mundo libre Vale decir Europa Estados Unidos Etcétera ¿No? Y se van A estos países A donde tú puedes O alguien puede Blanquear ese dinero Y después volverlo a meter De alguna manera Probablemente a través De alguna ONG O alguna financiación De partidos De estas cosas ¿Algún plan De conversión energética? Algún plan de conversión O algunas cosas Lo cierto es que Este nivel De corrupción Es grosero Y me parece Que el tiempo Juega en contra Yo soy optimista En medio de todo esto ¿Cree usted que Sánchez Puede ser presidente De la democracia española Que termine en el banquillo? Yo no me quiero aventurar A una aseveración Como esa Pero lo que sí creo Es que los niveles Y lo bajo De la calidad De las cosas Ilegales Que se están Haciendo hoy día Ya demuestra Que están En procesos De desesperación Y ese proceso De desesperación Los va a llevar Y los está llevando En mi opinión A cometer errores Y cierro con esto Es insisto El mismo Modus operandi Que se da En casi todo El mundo libre En algunos más En algunos menos Más grosero Menos grosero Infelizmente Desde mi punto de vista En España Se han pasado Límites Que no se habían Pasado jamás Vamos a ver Cómo termina esto Pues amigos Se acuerdan Que decíamos Que iba a estar Alvise Pérez Para aclarar Lo que ha pasado Con Código 10 Con el programa D4 Donde le acusan De no haber querido Ir a la entrevista De haberse negado A ir a la entrevista Voy a leerle Noticias Dice Graves acusaciones Entre Alvise Pérez Mediaset España Y Nacho Abad La siguiente noticia Habla de Código 10 Responde Alvise Pérez Tras llamarle Criminales de la información Publicando su intercambio De e-mails Tenemos al otro lado De Sky A don Alvise Pérez Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Qué tal estáis? Encantado de estar aquí Con vosotros Señor Pérez Código 4 Quería Hacer un programa Especial De usted Y Le invitó A última hora Prácticamente Para que no le diera Tiempo Y para justificar De que no podía Ir al programa Más o menos Es lo que usted Argumenta Bueno Mira Te estoy viendo Por aquí Por la pantalla Estoy viendo A la izquierda La sexta Que hoy me dedico A un programa especial Ayer fue el programa especial De 4 en Mediaset La verdad es que Tienes muy pocas ganas De que vaya allí A responderles en plató Pero muchas ganas De hablar constantemente De mí Hay que pensar ¿No? Ellos Yo lo voy a adelantar Un poco Porque ellos Tenían programado Para ustedes Y luego voy a sacar Los correos electrónicos Porque yo sé La verdad De lo que ha pasado Y por eso Somos protagonistas También Código 10 Quería hacer un programa Suyo La semana pasada Precisamente Ellos Nos piden Autorización Para utilizar Las imágenes De su entrevista Y lo cambian Y lo cambian Porque sacan La exclusiva De Nacho De Nacho Cano Sabiendo Que iban a hacer Un programa Suyo Ya con tal tiempo De antelación ¿Por qué le avisan A última hora? Pero lo que me estás contando No puede ser Porque ellos han afirmado Públicamente En directo En Mediaset Que decidieron Gestionar este programa 24 horas antes Si existen los e-mails Que usted me está diciendo Significa Que Nacho Abad Y el equipo De Código 10 De 4 Mintieron a su audiencia En directo ¿No? Vamos a enseñar Los e-mails Que recibimos Precisamente Para hacer Nosotros no sabíamos Si a usted le iba a hacer Una entrevista Pero sí que iban a hacer Un programa especial Sobre usted A ver si nos ponen Los compañeros Los correos Electrónicos Que recibimos En pantalla Ahí los tenemos Precisamente solicitándonos Que iban a hacer Un programa especial Sobre usted Y nos solicitan Permiso Para accederle Las imágenes Nosotros lógicamente Se los damos A todos los compañeros Les damos permiso Para utilizar las imágenes Porque iban a hacer Un programa especial Precisamente La semana pasada Sobre usted Porque de hecho Estaba usted La semana pasada Estaba en el Digamos En el centro De huracán Nunca mejor dicho Bueno Fíjese Es que la estrategia Es muy clara Pocas horas Antes del inicio Del programa Sabiendo Porque mi agenda Como diputado Es pública Que estoy Que estoy En plenas Sesiones De comisión Y plenarios De Estrasburgo Que he llegado Hace apenas Dos horas y media Que he aterrizado Te mandan el email Pensando que no lo vas a ver Durante un cierto tiempo Porque recibimos Miles de emails A la hora Yo tengo Activado una serie De alarmas Para que los emails Que me lleguen De equipos de prensa O medios Se prioricen Bien Y vemos este email A los 20 minutos Y respondemos Con una obviedad Y es que No puedes avisar A un nuevo diputado En semana De Estrasburgo Para que entres En directo Al poco tiempo Etcétera Se lo decimos Hace menos De tres horas Nos ha enviado Un email El equipo Del programa De Código 10 Invitándonos A acudir A un nuevo programa En el que me vuelven A atacar El martes Ellos saben Perfectamente Que el martes Estoy en el Parlamento De Bruselas Y tengo comisiones Y tengo un duro Trabajo parlamentario Que no estoy en casa Aquí Errazarme la baruga ¿Por qué me invitan Para el martes? Porque saben Que yo no voy a poder Aceptar Así que Lo publicarán Diciendo Al mí se vuelve A rechazar Salir en el programa De En fin Si un día Estos publicáramos Todos los favores Que yo He hecho A ciertas personas De Mediaset Por informaciones Aquellos que me dicen Que creamos muchos bulos Y que desinformamos mucho Y luego nos han pedido Mil favores Sobre información Sobre fuentes Y sobre una serie De cuestiones Pues se caería a España Y se le caería La cara de vergüenza A más de uno Pero bueno Usted podría entrar Como hace ahora Podría entrar por Sky O por StreamYat En el programa Que quieren hacer ¿Serán propuesto? Mi palabra Es que no va a haber Un receso Hecho ad hoc De forma técnica En el que no se me va a cortar De forma aleatoria Y esa confianza Y esa confianza Hace que yo pueda Entrar en directo Con usted Pero es que yo Esa confianza No la tengo Con A3Media Y con Mediaset Esa confianza No la tengo Con el programa de 4 En donde se han inventado Barbaridades Y en donde gente En el propio programa Ha dicho cosas Como que yo incitaba A violar a gente O sea Se han inventado Una serie de calumnias Y de infurias Me han relacionado Con el fraude este De Cristo Spain Han dicho que si yo Me he llevado no sé qué Han dicho que yo Tengo una empresa De prostitución O sea Porque Hay una empresa Con la que no tengo Ningún tipo de nexo directo Y esa persona Hace 15 años Gestionaba la factura De un prostitulo Cuando yo tenía 8 años Se han inventado Una serie de barbaridades Que claro Eso hace que yo No me atreva A tener con ellos La relación de cortesía Y de confianza De hacer un directo online Si quieren entrevistarme Será en el plató En directo Y con mi equipo De cámara grabando a la vez Porque eso es lo que Se ha ganado La mafia biblética De este país Le voy a hacer Una última pregunta Este escándalo Que ha protagonizado usted La ha salido La ha salido bien Porque las últimas encuestas Le están dando más votos Esto como es posible Cuéntenos El secreto Bueno Pues porque la gente Ya no se crea Los medios de movilización Evidentemente Y cuando sale un juez Diciendo Que va a ignorar A la Fiscalía General del Estado Y que va a ignorar Al abogado De las víctimas Del MIC Que es de lo que se me acusaba De este fraude y tal Porque no existe La más mínima Prueba en mi contra El propio juez Le ha dicho Que no es que ya No lo eleve al Supremo Es que ni siquiera Acepta que a mí Se me impute Porque no hay pruebas Y los titulares De prensa de un periódico No son pruebas Para usar en un juicio Pruebas para usar en un juicio Es lo que nosotros aportamos A los investigadores De la UCO En el caso de Avalos Que hasta ya hoy Estamos hablando de Víctor Daldama Transcribiendo 70 millones De euros al extranjero Estamos hablando De esta gente Del tema de Goldo Avalos El presidente del gobierno Con pruebas de la UCO Que hablan de 68 millones De dólares comprados En Oro a Venezuela Esa famosa maleta Belsi Que un SMS De Pedro Sánchez Ábalos Confirmó que se podía hacer Aunque fuera ilegal Cuatro días antes O sea El mayor maremoto De corrupción De la historia reciente De España Aparte de los ERE Están haciendo Grandes programas Especiales Contra mí Intentando meterme En una serie De faranduleos Corruptos Para hacer ver Como que yo soy La misma mierda Que la clase política De este país Como la gente Ya no se informa Solo por televisión Radio y prensa Y se informa También por los medios De comunicación No tradicionales Como son las redes sociales Pues han dicho Oye espérate Que esto no cuadra Que a lo mejor Es verdad Que se están inventando Estas cosas Y con razón La gente cada vez Vota más Se acabó la fiesta Pues don Alvise Pérez Como siempre Un placer Tenerle aquí En el Mundo al Rojo Reciba un fuerte abrazo Un abrazo enorme Desde aquí Y a por ello No os rindáis Un abrazo Un fuerte abrazo Y se nos acabó el tiempo Pero antes de eso Antes de irnos a publicidad Vamos a darle un mensaje A todos ustedes Les gustaría Señor Venegar Les gustaría a usted Bueno usted no Porque está muy delgadito Vamos a decirsele al señor Al auge ¿Le gustaría desgazar Dos kilos en 48 horas? Bueno bueno Pues si seguimos Con estas noticias Sí No no Yo le he preguntado Yo a mí sí me gusta Y de hecho Y de hecho Lo he hecho Y funciona Dos kilos en 48 horas Amigos Tenemos el método Pack Express ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban? Naturhaus Te trae la forma Más rápida De eficaz de hacerlo En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus Que contiene todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti Además por la compra De un Pack Express Te regalamos un bote De crema centella Asiática No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano Nos vamos a publicidad Amigos Pero no se nos vayan Porque esto no ha terminado todavía Tenemos que hablar De cómo vos Ha fulminado A la señora Monasterio Y también tendremos entre nosotros Alejandro Espinosa Solana Que nos va a hablar De la Europa Islamizada Su nuevo libro Todo eso Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Full Seguridad 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De dónde vengas O a dónde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen